Buenas amigos, ¿cómo estamos? Vamos a descargar un cliente VPN para nuestro Fire2Vsteed. Se llama 1ClipVPN y es gratuito. Aunque creo que tiene una versión de pago, pero tenemos varios países para elegir de forma gratuita. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues como has ido viendo en este vídeo, vamos a necesitar la aplicación Downloader, que ya en otros vídeos anteriores la hemos descargado, la hemos instalado. Si eres nuevo y vienes aquí de nuevas, se lo dices al Fire2Vsteed, y hablando lo pones o escribiéndolo y está en la propia tienda y lo vas a poder descargar sin problema. Esto nos va a permitir tener un navegador. Y aparte una cosa muy curiosa y buena, que es a través de códigos, ahí como vais a ver, podemos buscar códigos que te llevan directamente a la descarga de aplicaciones APKs. Muy fácil, aparte puedes usar el navegador para buscar por Google u otras APKs a mano, pero que sepas que también está eso. Luego aparte tienes a la izquierda gestor de archivos que te habías descargado ya desde aquí, que lo puedes borrar, navegador y esas cosas. Entonces vamos a descargar esta VPN que tengo por aquí para que lo veáis, que nos va a permitir conectar el 1Clip VPN a varios países de forma gratuita. Luego habrá otros, como veis ahí en Estados Unidos, que tiene un candadito porque seguramente sea de pago. Esta aplicación yo creo que es de móvil, el APK es versión móvil, y por eso se ve así en vertical. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues en nuestro downloader, como hemos hecho antes, tenemos que irnos por aquí, que te lo enseño, volvemos, ahora vamos a hacerlo de nuevo, a la barra que nos aparece ahí, entra al URL, busca términos o shortcode. Nosotros vamos a meter un shortcode. Vamos a meter este que te pongo por aquí, 2, 9, 1, 5, 7, 0, y uno me ha faltado, el 8. Con estos 7 dígitos, depende de cuál sea, tienes más códigos o no, te va a hacer esto directamente y como veis te lleva directamente al APK. La verdad es que está muy chulo esto, ya lo hemos usado en otros vídeos por el canal, para otras aplicaciones, y empiezo a descargártelo directamente, no te deja darle a descargar ni nada más. Ahí está muy de tarismo, a ver que tenemos muchos vídeos de Firetube Steam. Esperamos unos segunditos, que se descargue y ahí está. Le damos a instalar, desde ahí también luego puedes borrarlo, y una vez que esté instalado, en un oculto VPN, pues le damos aquí, bueno, le damos aquí a instalar también. Ok. Esperamos a que se nos instale. Una mención especial, si es la primera vez volvemos que has hecho esto, tendrás que darle al downloader que te permita instalar aplicaciones de origen desconocido. También lo hemos visto en otros vídeos. Te suele salir un aviso, le das a ajustes, lo habilitas y vuelves a hacerlo y te sale. Lo hemos visto en otros vídeos. Si tienes dudas, no obstante, déjamelo en los comentarios, si os ayudamos y ya está. Bueno, una vez instalado, le damos aquí a abrir. Esperamos unos segunditos. Y una vez que eso nos abra, ahí lo tenemos, un clic VPN. Se nos abriría, pues, estilo vertical como un móvil, ¿vale? Y tenemos que aceptar el mensaje de privacidad. ¿Ok? A mí me va a pasar una cosa que probablemente os pase, bueno, que creo que os va a pasar a todos. Para aceptarlo, tienes que hacerlo con algo que te permita hacerlo en modo ratón. Con el mando, como es estilo móvil, no te deja. Yo, por otros vídeos anteriores, he traído uno que manejo el Fire2Vestive desde el ordenador. También os voy a traer un vídeo para poder convertir el mando en ratón. Y hay otro que se puede hacer hasta con el móvil, que sea como ratón. Entonces, sea como fuera una de esas tres opciones, yo os pondré la primera, la de usarlo desde el ordenador, con el ratón, y luego cuando tenga la otra también os la pongo. la segunda que usar el mando, veis, aquí tenemos el acceso, y para poder aceptar, es el único momento que vamos a necesitar ese modo ratón. Pues si no, veis, aquí ahora ya me va a dejar aceptarlo. Porque no te detecta el mando al ser, necesitarías algo que fuera como el táctil, como el móvil, y un ratón, pues sí lo puedes hacer. Una vez que aceptamos eso, le damos a aceptar y ya podemos acceder a la aplicación. Nos dice aquí que una vez que le hemos dado, nos saldrá este aviso de que un click VPN quiere crear una conexión VPN en nuestro dispositivo. Pues le tenemos que dar a OK. Aquí sí se puede hacer con el mando. Y ya lo tenemos ahí. Podemos elegir Italia, Itonia o Francia. Le damos al que más rabia nos dé, por ejemplo, los vecinos franceses. Esperamos unos segundos y nos saldrá como conectado. Un problema ya que tiene, que a consecuencia de lo que os decía de lo del ratón de antes, que si quieres desconectarte tienes que usar el modo ratón también. No te dejamos la aplicación de móvil. Habría que forzar para cerrarla o apagarlo y encenderlo. Pero bueno, siendo gratis, pues son limitaciones que tenemos, pero el modo ratón es muy fácil de estar a ser de las formas que te digo. Una vez que lo tenemos, pues ya estaría funcionando. Ya todo el tráfico que saquemos va a salir por ahí. Entonces, que tú quieres ver que esto funcione, pues te vas al navegador. Aquí te digo, aquí arriba escribes mi IP esperamos unos segunditos y verás aquí en las búsquedas que nos sale, voy a darle un nuevo parante, cualquiera que quieras, pues le pinchas. Aquí sí, de normal, funciona. Acestamos las dichosas hookies. Pues este de NordVPN, curioso, que usaremos comprobar la IP con otro de VPN. Y aquí, vale, te va a poner la IP pública que tú tienes. Probablemente, aunque veas un número IP, si no lo has comprobado antes, tú no sepas qué te ha cambiado. Pero lo bueno es que aquí, por ejemplo, te pone ya el país, ubicación de mi dirección IP. Y veis, te pone ahí Francia. Y con eso, pues ya estaría funcionando por ahí. Así que nada, cualquier cosa me comentáis, que os leo, si no, en el grupo de Telegram, en el Discord, haceros miembros para ayudar a este canal y echar un ojo a los enlaces de descuento de la descripción para conseguir, por ejemplo, Netflix más barato. Nos vemos, amigos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!